Trabajo duro, como un esclavo, trabajo duro, como un esclavo 1, 2, 1, 2, esta isla va a ser la mejor, 1, 2, 1, 2, mi skyblock va a ser increíble Chicos, como están? Quería saludarlos el día de hoy, el chico de fuego en su skyblock hermoso, en su un bloque Aquí con las chicas elemento que en este momento, como pueden ver, están dando vueltas Pero bueno, todo está saliendo bien, estamos agrandando la isla y como pueden ver, ya tienen una casa nueva La chica de fuego, la chica de hielo, bueno, la chica de natural perdió su Está llorando Pero, y ahora, y ahora que mosca le picó, no viene a ayudarme a quitar este bloque, pero si está llorando Chicos, déjenme un like, vamos a ver que le pasa a hielo linda, o como se llame la de hielo Hola, que tal hielo linda? Oye, ¿por qué me tiras una bola de nieve en la cara? Porque estoy muy triste Y cuando lloro, tiro bolas de nieve No, 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 espera, pero no llores, si me vas a tirar bolas de nieve y luego me vas a matar Mira, te doy una zanahoria, no llores, ¿qué pasa? Cuéntame Es que yo estoy muy triste, ¿sabes qué? Cuéntale, cuéntale a la chica de fuego porque yo no quiero decir nada, ella sabe lo que me pasa ¿Contarle o quieres que le pregunte? Espera, 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 ¿para qué me vas a mandar a la casa de la chica de fuego si eres tú igual? ¿Qué? Dile que se transforme aquí No, ella está en su casa ¿En su casa? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Está en su casa? ¿Qué dices? Sí, búscala Ok Chicos, esto está siendo demasiado extraño ¿Cómo me va a mandar la chica de hielo a buscar la chica de fuego si son una sola? Pero si ya dice que está en su casa, pues vamos a echarle un vistazo Dejen un like si les está gustando este video porque a mí me parece bastante extraño ya A ver, hola Hola, ¿qué tal? A buenas horas que te apareces, ¿no? ¿Qué? Pero se acaba de hablar con tu hermana, ¿cómo apareciste en esta casa tan rápido? Ay, yo hablase con mi hermana, ¿se escucha sus lamentos desde aquí? ¿Escuchar sus lamentos? No, 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 escúchame, no sé cómo han hecho eso de separarse Pero yo quiero hablar con las dos en este momento, ven Voy a hablar con tu hermana ¡Oye! ¡Chica de hielo! ¡Chica de hielo, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Estaba hablando con tu hermana de fuego, pero... ¿Dónde? ¡Estoy aquí! ¡Chica de hielo! ¡Qué raro, si en un segundo estaba hablando con... Son las mismas, ¿verdad? Solo se están cambiando de personalidad rápido ¡No! ¡Déjame seguir llorando! ¡Estoy muy triste! No, no, no llores, que me tiras bolas de nieve Mira, ven Ven, llora mientras me cuentas la historia Y yo voy agrandando la isla Con los bloques, vale Pero la verdad Estoy muy mal Porque dentro de poco se va a hacer de noche Y ahora que estamos todas tan separadas Me da miedo ¿Qué? O sea, a mí normalmente me da igual las cosas Pero desde que mi corazón se derritió Ahora siento cosas y siento miedo Nunca había sentido eso tan horrible ¿Tú sabes lo que es que te aparezca una mano dentro de tu armario? ¿Te apareció una mano? Pero ni siquiera tienes armario ¿Qué dices? Debajo de la cama Intentaron agarrarme la patita No tienes nada debajo de la cama Mira Ponte ahí Acomódate Para que veas ¿Aquí? ¿Tú crees que desde acá no puede aparecer uno? ¿Qué cosa? Un fantasma Mira, perfectamente acá de aquí abajo Mírame ¿Es eso acá abajo? Sí ¡Sal de ahí! Ya deja de montar un show Vamos a agrandar nuestra isla ¿Qué es lo que nos hace falta? Mira Vamos a agrandarle un poco de los lados Porque la verdad Nos está quedando bastante guapa Está mucho más grande que en los videos anteriores Y si a los chicos les está gustando este video Que dejen un emoji de fuego en los comentarios Claro que sí Normal Yo pienso que hay que poner nieve ¿Nieve? Bueno, sí Sirve como un bloque Pero ¿Se acerca la navidad? Oye, es verdad Se acerca la navidad Y todo lo va a gozar Se acerca la noche buena Así es ¿Ustedes qué están pidiendo de navidad, chicos? Déjenme acá en los comentarios ¿Qué están pidiendo de navidad? Yo quiero un carro Un carro último modelo ¿Uy tú sabes que yo soy la mejor amiga de Santa Claus? ¿Qué? ¿Conoces a Santa Claus? Yo puse toda la nieve que hay en la Antártida ¿Qué? ¿Hiciste la Antártida y el Polo Norte? No, 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 no Escúchame, escúchame, escúchame Eso fue increíble ¿Y cómo es Santa? ¿Es Pansón? A ver, todo chiquito, todo Pansón Todo chiquito, todo Pansón No, me está diciendo que Santa es tierno Todo muñano Si quieres hago una representación Mira ¿Qué? Perito un poquito por acá Así ¿Así de pequeño es Santa? Pero Pansón ¿Y cómo habla? ¿Y cómo habla? Cuenta, cuenta ¿Y Pansón? Soy Santa Claus? Soy Santa Claus Espérate Espérate Tengo que ser mejor interpretante Ok Soy Santa Claus Voy a seguir picando el bloque Ok, chica de hielo No, no es porque estés actuando rara ni nada Sino que Este bloque está muy bonito Así como para ir agrandando la isla Gracias Yo también pienso que es hermoso Que cada vez se siente y va a ser que la noche, Pancho Pero, ¿y qué tiene que ver que se acerque la noche? ¡Eso es malo! Mira Pero, pero malo, ¿por qué? Porque van a aparecer los monstruos ¿Qué van a aparecer los monstruos? Si somos dos chicos de fuego ¡Los podemos quemar! En cualquier momento puede aparecer tu hermana Y hacerle piu, piu, piu Además hoy no ha saludado ¡Mama, yo me he visto el gusto! Bueno, es verdad Pero hoy no he saludado ni a la chica de Natural Ni a Hierbabuena Ni a Tierra Ni a Fueguil Ni a ninguna Quiero verlas a todas ¿Quieres verlas? Exacto Cuando tú quieras ¡Ey, Aguamarina! ¿Cómo estás? No me estoy teniendo mucho miedo en la oscuridad Pero que se está haciendo tarde Bueno, es verdad Se está haciendo tarde ¿Sabes qué? Creo que eres la más miedosa ¡No! ¡Espera! ¡Cuidado con el hielo! ¡Y de la nieve de tu hermana! ¡Ten cuidado! Oye, yo creo que mejor hablamos con la natural ¡Tráeme a Hierbabuena! ¡Quiero saludarla! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Hierbabuena! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Aquí viendo Lo que queda de mi casa Ay, sí, no queda nada de tu casa Pero mira el lado bueno He expandido todo esto Como tú me lo dijiste Me dejaste la misión de expandir la isla Y mira cómo ha quedado Tu hermana ya hizo la casa de fuego Tu hermana ya hizo la casa de nieve Y pronto va a estar la tuya otra vez Así es Solo tengo que plantar unos arbolitos Pero oye, te pido algo ¿Qué cosa? Cuídala, se vuelven un poquito locas Cuando se vuelve de noche ¿Tú también con lo de la noche? ¿Pero qué tiene que ver la noche en esto? A ver, la noche siempre está relacionada con cosas malas Ok, pues mira ¡Aquí ya lo sabe! Pues mira, ¿sabes qué? Te agradecería que me dieras un par de bloquecillos Para poder agrandar más la isla ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy agra... ¡Oh, me dio dos stacks! ¡Muchas gracias! Estoy agradecido Con esto voy a poder expandir la isla muchísimo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así es muy bien, chicos Esta isla va a seguir en expansión Como pueden ver Vamos a hacerla bastante grande Para que quepan la casa de todas las chicas Ya la casa de hielo tiene... Ya la chica de hielo, perdón Tiene su casa Ya la chica de hielo tiene su casa También la chica de fuego tiene la suya Yo también tengo la mía Y ya quiero empezar a ver la otra casa de las otras chicas De la de... De la de hierbabuena ¡Esos no son bolas de nieve! ¡Son huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué haces tirándome bolas de nieve? Oye, ¿no te parece el atardecer muy bonito? Eh, el atardecer A ver... Eh... Sí, me parece muy bonito Solo que me hace sentir muy triste el atardecer La verdad Podríamos verlo juntos Hola, chica de fuego Sí, claro Podemos verlo juntos Pero... ¿Sabes qué? Si quieres te puedo hacer un atardecer muy cómodo con fuego ¿Eh? TNT No, 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 no pongas TNT ¿No ves que somos todos chicos de fuego? ¿Cómo se te ocurre poner TNT? Ay, bueno, entonces voy a poner un poquito de magma Ahí está, un poquito de magma para poder sentarnos Ok ¿Qué tal? Lo tengo tan lento para ti Sí, sí, sí No, 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 así está perfecto Mira, quisiera decirte una cosa, chica de fuego Y es que tú y yo tenemos tanto en común ¿Tú crees? Ay, me da vergüenza Y así como tenemos tanto en común También tenemos necesidades básicas Y una de esas es agrandar toda la isla Y tú y tu hermana de hielo no me ayudan ¿Qué? Pues, pues creo que la de fuego no quería comerse el regaño Y te trajo a ti Se está derritiendo Bájate, bájate de aquí, bájate Ay, no, 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 no Mira, y ahora quedó toda chaparra Me dijeron que eres un alien Ojalá, tú chaparra Pero parece hermoso ¡Mira, hijo de mí! Aquí está corriendo muy... Pero... Pero, ¿por qué corres tan gracioso? ¡Pareces un enano! ¡Mira cómo corres! ¡No, qué lana! ¡Mira, me estoy aterrada! ¡Gárreme! ¡Ah, no, no te voy a agarrar! ¡Qué asco! ¡No, no te acerques a mí! ¡Qué me da asco tocarte! ¡Ay, por qué! Eh, no sé, te ves bastante extraña Pero tienes razón con que se va a llenar todo esto de monstruos Mira, tú deberías irte para tu casa Y yo me voy a ir ya a encerrar a la mía Ya está bien tarde Ay, Dios mío, está muy, muy tarde Dale, perfecto, pues hasta mañana Ten cuidado con los monstruos, los creepers y los zombies Ahí está Perfecto, chicos Ahora vamos a echarnos la dormidita del día Ay, ya es tarde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira algo! ¡Mira algo! ¡Hice la ventana! ¡Mira! ¡Poteca! ¡Poteca! ¡Ah! Yo también los estoy viendo ¡Están viviendo! ¡Métete! 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 Tranquila, tranquila No van a atravesar el fuego ¡Métete por aquí! Hice una barrera ¿Qué dices? Ahí está No te preocupes, chica Hice una barrera de fuego No van a poder entrar esos zombies, ¿ok? ¡Métete! 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 Oye, sí está complicado esto de aquí Y los zombies Nos tienen rodeados ¡Métete! ¡Métete! Como si tienen armas ¡Métete! 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 Dime que tienes algo que comer Tengo sandía aquí Tengo sandía aquí ¡Métete! 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 Ok Pues Pues estamos encerrados ¿A quién sabe a qué hora? Y no sé si vayas a morir de calor ¿Lo menos que traje mi cama? Bueno, sí Lo menos que trajiste tu cama Bueno Descansa mientras yo vigilo Mirando para todos lados Que no le pase nada a las chicas Ese elemento ¿En serio vamos a estar bien? Sí, pues claro ¿Por qué vamos a estar mal? No te preocupes Yo soy un cuatro ojos Te estaré vigilando por lado y lado Por aquí no hay nada No te preocupes De la izquierda está bien ¿Ok? Ok No crees que es mejor que te transformes en la chica de fuego O en otra chica Que no le afecte tanto el fuego ¿Qué piensan que me ha metido? Ay, no, 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 no Mira, escúchame Ponte tú Tú seria Quítate esas Exactamente Yerba buena Estamos sobreviviendo Están exagerando mucho Bueno, exagerado No, son zombies ¿Quieres que te muerda un zombie? A ver, sí Bueno, a ver si me muerde Lo máximo que puede conseguir de mí Es un poquito de madera A ver, atácalo Uy, tiene una pistola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás segura que quieres? Guarda esa TNT Oye, pues no te haces nada ¿Le tengo un arbolazo? A ver, pégale con el árbol Toma Pues son muchos Tengo una idea Escúchame Escúchame, hierba buena Tú y yo vamos a acabar Con todos esos zombies Porque los chicos Están dejando un like Y dejando un grandioso comentario De acaben con esos zombies Así que te voy a pasar Una espada para ti Una espada para mí Y abre la puerta Que me voy a enfrentar Con todos los zombies ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hay muchos! ¡A la madre! No, 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 no Devuélvese Devuélvete Devuélvete Hay un montón ¡Chica de fuego! ¡Despidado! ¡Devuélvete! ¡Métete a la casa! ¿Estás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Me ayudas a matarlos por aquí? ¿Por el hueco? ¡Claro! ¡Se les echó el fanito! ¡Guardan! ¡Échale, échale fuego! ¡Echale fuego! ¡Guardan! ¡Guardan! ¡Echale fuego con todos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Yo pienso que deberíamos de esperar al siguiente día! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Dame agua de comer! ¡Cierra! 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 ¡Dame agua de comer, por favor! A ver, solo tengo un... Un... A ver, ¿cómo se llama eso? ¡Dame lo que sea que tengas! ¡Dámelo! ¡Dame lo que sea! ¡Pero tómalo! ¿Chiles? Sí, sobre todo chiles. ¡Oye, qué rico! ¡No es picante! Pero lo bueno es que soy un chico de fuego. ¡Aquí así no corta! Eh, bueno, pues... ¿Qué haremos mientras se hace de día? Eh, pues... Tengo un taco. ¿Un taco? ¡Oh, muchas gracias! Podríamos... Podría que estar las camas aquí. Podríamos... Eh... ¿Dormir juntos? ¿Dormir juntos? Oye, volviste con la chica de hielo. Ten cuidado que te vas a derretir. No te lo vuelvo a decir. Mejor me quedas y sí. No, como... Me da igual dormir contigo. ¡Sabe, no te acerques mucho! Ok, pues voy a dormir aquí en el suelo, ¿ok? ¡Ah! ¡Tiene hielo! Ok. ¡Pertoso! ¡Ay, chicos! Ahora sí. Echémonos un sueñito ya que la chica de fuego no quiere estar conmigo. ¡Ah! ¿Agua marina? ¡Pero no las escuchas! ¡Estamos rodeados de monstruos! Pero... ¿Y qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Es verdad! Siguen habiendo un montón de monstruos por aquí, pero... ¿Para qué abres? Ten cuidado. Solo hay que esperar que sea de... No, no tengas miedo. Que yo te voy a proteger. No ves que tengo una espada. No me fío. ¡Ay! Se convierte en la chica de hielo. ¡Que tú no deberías estar aquí! ¡Te vas a terminar derritiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si tú me quieres estar bien! ¡Que me pones! ¡Sí te quiero! ¡Pero que te convierta! ¡Ay! Mira la chica de fuego. Está bien chica de fuego. Mira. Tú y yo podemos sobrevivir muy bien aquí, ¿ok? Vamos a descansar de una vez. A ver si eso se veía, ¿vale? Buenas noches. ¡Ay! Es que difícil. Oye, ¿no te sientes con dolor de espalda? ¿Ya vamos? ¿Qué? ¿Dolores de espalda? ¡Ay! Bueno, no es como si estuviera diciendo que vengas aquí. Porque, ¿sabes qué? No me importa si me cae súper mal. Pero si quieres, ven. No, no. Así estoy bien. Muchas gracias igual por invitarme. Bueno. Igual es agradable estar contigo. Más que nada porque somos amigos y no me queda otra opción. Ok. No sé por qué tienes que aclarar eso. Pero si tú lo dices, está bien. Buenas noches. ¡Dejada! ¡Au! ¿Qué? ¡Sube a la cama! ¿Y para qué quiero subir a la cama? ¡Que quiero dormir en el suelo! ¡Para qué quieres, animal! Ay, que no. Pues bueno, voy a subir a la cama. Pero duermo bien aquí. Bueno, no que tú quieras. Ay, oye, si está bien... Ay, si está bien cómoda esta cama. Ay, Dios mío. Bueno, ahora sí. Como dijo el dicho, a dormir o te pica el bicho. Ay, no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy soberbilla, no dejaste dormir, atrevido. Pero que yo no dejé dormir, tú no dejaste dormir nada, los bichos se están quemando. A ver, vamos a ver cómo se queman, vamos a ver cómo se queman. Esto está siendo increíble, a ver... Hay un montón de... ¡Cuidado! ¡No, yo que no! ¡Cuidado! ¡El zombi con casco no arde! Hay que matarle, hay que matarle. ¡Vamos! ¡Pero no va a entrar en la casa de Yelinda! ¡No te preocupes, vamos a matarlo! ¡Vamos! ¡Protejo la casa de Yelinda! ¡Protejo la casa de Yelinda! ¡Oh, toma, toma! ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Que me mata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¿Estás bien? Me mataron. ¡He muerto quemado! Pero, oye, pero ¿sabes qué? No lo sé, pero ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué? ¡Hemos sobrevivido nuestra primera noche! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado, chicos! Acaban de ver eso. Dejen todo el mundo un like. Se acaban de ver como Juancho de Fuego ha protegido a las chicas de noche y no ha dejado que ninguna muera. Con mi propia vida las he salvado. Soy buenísimo. Toma un chile. Pero si yo me he salvado solo. ¿Eh? ¡Soy más crack! Pero si el que sufrió soy yo. ¡Hasta me morí! ¡Venga a tu casa mejor! Yo me voy a quedar aquí. ¡Irme a mi casa! ¡Oye, desagradecida! ¡Desagradecido tú! Pero... ¿Sabes qué? ¡Desagradecido! Pero... Y me lo dice una enana. Y me lo dice... Pues, ¿sabes qué? Toma tu altura. ¡Ay, no la tengo! ¡No te la puedo dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos! No, 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 no quiero verte alta, chicos. Creo que hasta acá el video de hoy. Todo el mundo recuerda de dejar un like. Me acabo de meter en bastantes problemas con las chicas de hielo. Si quieren más videos con las chicas de elemento, déjenmelo saber en los comentarios. También si se les ocurre alguna idea buena, también déjenmelo en los comentarios y les prometo que la voy a grabar. Déjenme ahí lo que quieren. Un saludito hasta cinco personas que comentaron en el video anterior. Y si quieres ganarte un buen saludo, deja tu comentario muchas veces. Del saludo que quieras y lo pondré en el próximo video. Ahora sí. Yelinda, ¿quieres decir algo antes de acabar el video? ¡Caquesta Nora, puedes ver tú! Suscríbanse y activen la campanita para que Yelinda algún día pueda bajar. ¡No te preocupes, Yelinda! ¡Algún día vas a bajar, lo prometo! No creo que bajen nunca, chicos. ¡Ay, yo me voy de aquí! ¡Hasta luego! ¡Gracias, Chau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!